¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los presentes dicen que quieren la verdad, que por qué nos ocultan la verdad en esta ciudad y todo. En fin, pues estuvo bastante bien. ¿Cuál la gente también va a exigir un poco de verdad? Y eso va a estar bastante bien. Va a poner presión a lo que viene siendo el gobierno y al estatuto. Pero en fin, después de todo eso, bueno, matan al gerente de la tienda donde va siempre Velo. Se llevan los niños, los niños creo que están bien, creo, los amigos de Velo. A Vela la acusan, bueno, la acusan a Velo y a Vela de que son humanoides. El policía, el cabrón. Bueno, el jefe este de mierda. Samer se suspendía, por cierto, ¿verdad? Samer se suspendía. ¿Qué más? Vela, Vela, sus amigas. La delato, lo cual me parece un poco de cabronas. En plan, son tus amigas. Son, ojo al detalle, son tus amigas. Son tus amigas y te traicionan. O sea, lo cual me parece un poco mal. ¿Quiénes le traicionan? Pues, si me dais unos segunditos, lo averiguo. Son, ojo al detalle, son tus amigas. 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 ¡Suscríbete al canal! Después, los amigos de Velo, pues, a ver, está, por cierto, el tencho, pero no está. Pero ellos sí, obviamente, ellos apoyan, sea o no sea raro, Velo, siempre ellos la van a apoyar. Con lo cual eso sí está bastante bien. Y se lo dice a Oficial Summers y todo ello. Cuando va al juicio, el cabrón, el otro cabrón también le dice una imagen que lo acabo de ver así rápido, ¿vale? No te ha dado nada, o sea, lo habéis visto, no he cortado, lo he silenciado un momento y ya está. Bueno, en fin, que, claro, el cabrón le dice, besaría a este monstruo. ¿Y por qué voy a pensar un puto? Yo es que lo hubiese dicho, ¿para qué coño voy a hacer un puto monstruo, eh? Te pregunto, pedazo subnormal. No sé si sabes, hay un poco de justicia, de democracia, no lo sé. Pero, ¿para qué coño voy a hacer esa puta pregunta? ¿Quién tiene que ver algo con esto? Pregunto, pedazo subnormal. Yo lo diría así de claro, hubiese dicho, yo si fuera Sama, lo hubiese dicho, eso. Y te mandaba a tomar por culo, ya está. Ahora voy a tomar tu puto, tu puta defensa de mierda, porque es que no valen una mierda, así, claro. En fin. En fin, el cabrón, como decía, deseando de volverse algún día humano. Bueno, Ben estaba a punto de ser ejecutado públicamente. Vega, es verdad, Bencho. Vega tiene la oportunidad de sacar, bueno, Vera tiene la oportunidad de sacar Ben en cautiverio. Y le pregunta por qué quiere convertirse en humano. Ah, no, Vega, Vega, la mala, vale. Chaza su respuesta con un sonriso y dice que hay dos cosas que ella no ha logrado. Compuesto a curar a Harishi, Velo viene a Darry para salvar a sus amigos como rehenes. Luego, amanece cuando se decide su destino. Un poco mal torcido. Ah, mira, aquí lo pone. Muy mejor, como una sonrisa, la respuesta de Vega dice que hay dos cosas que aún no ha hecho. Vela entra a la mansión de Vega para recuperar a Harishi. ¡Pobre, sí, niña! Velo se dirige a Darryl para salvar a sus compañeros de rehenes. Y amaneció la fotítica noche. Y de nuevo me voy a olvidar qué capítulo era. Si era 4 o 5. Así de clara es mi memoria. Entre mierdecillas. Se coló, ¿eh? Nada, me salió un vídeo, ¿vale? Pues por eso, ¿vale? Barrera tampoco es este. Eh, mierdas. ¿Seis? Ahora sí, ¿eh? Es que te muero, no te lo jodas. Es como ver a Latina. O es como ver a... A mío, tío. Es que... Muero desangrado por el nariz. Aquí estamos viendo, aquí. A Velo. Cogiendo. Va a coger a Darryl. Ojalá se llama el cabrón. Es un mierda. Bueno, a ver. Recordad que tiene una bala de estas que... Que les puede matar o que les puede paralizar. Es como la mata... La bala matadiosas que tenían en... En lo de las bestias. En el Sacred Besties. En el Sacred Besties, creo que se llama. No me acuerdo. Bueno, en la de las bestias igual. O sea, que... Cuidadito, cuidadito. Con la pistola. Bueno, que están viendo aquí a Vela. Que está hablando con Harassie. Por favor, llévatela. Sálvala a esa niña. Por favor. En fin. Y verá uno en el juicio de Ben. Que obviamente dijeron que iba a amanecer. Bueno, cuando lo dijo. Lo aprobó. Porque el otro dijo. No, juez. Mi señoría. Hay que hacerlo antes de tiempo. Para que la gente vea. Y dice, va, pues va. Pues vale. De la pre. De la moción mañana mismo, ¿vale? En plan, ¿en serio? Mira que... Dijo, no, porque la justicia no vale. Para nada. En fin. Así, claro. Bueno, siguiente capítulo. Capítulo 12. Wishing to become human Sunday. Vale. Deseando para algún día convertirse en humano. Vale, para volver a ser humano. Bueno, convertir. Volver a ser humano. O ser humano. Ay, perdón. Que me muero. Así que nada más. Yo que lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. Hasta la próxima.